Que tal productores, el día de hoy me encuentro en una plantación de agave tiene ya 5 meses de plantación y digo 5 meses porque es una planta que se plantó a destiempo el cliente nos contactó para ver una posible revisión, un monitoreo de planta y principalmente para ver que le recomendamos esta plantación se encuentra en un cerro o en un terreno totalmente inclinado donde él considera que la planta está totalmente estresada por el destiempo y principalmente porque no alcanzó a tener una humedad o un enraizamiento ahorita vamos a dar un recorrido por el predio es un predio de una hectárea y media y pues para ver que posible recomendación podremos hacer pues bien productores, aquí ya nos encontramos en el predio es una planta que tiene como bien les dije 6 meses vemos algunas plantas que están estresadas vemos otras que se encuentran en buen estado a pesar de que es un terreno totalmente inclinado pues prácticamente en cerro son tierras que no conservan mucha humedad y pues vemos que el suelo es también una tierra pues como arenosa color blanco o como bien algunos lo conocemos como suelos tizatosos tierras güeras aquí vemos algunas plantas vemos esta planta se encuentra en buen estado pero vemos que el productor le hizo un retiro de tierra más que nada porque son plantas que estaban en ahogamiento se enterraron mucho al momento de su plantación y vemos pues algunas plantas que se ven en un estado de estrés se ve corrugado principalmente las puntas, los bordes y también vemos que tienen afectaciones por plagas lo que viene siendo el algodoncillo ahí vemos algunas síntomas que presenta aquí vemos esta otra planta que se ve totalmente estresada son plantas que no han enraizado 100% y pues vemos aquí algunas plantas corrugadas algunas otras plantas en buen estado aquí vemos la inclinación de entre más subimos el terreno aquí es otra parte ya más alto vemos algunas plantas vemos algunas plantas pues como les comentaba estresadas la planta se ve se ve que le plantaron pues ahora sí que desde de toronja y piña esta plantación pues la intención es hacerle un buen diagnóstico ver las posibles deficiencias que pudiera tener la planta aquí vemos esta planta que presenta principalmente deficiencias de fósforo ese color amoratado por los que no alcanzan a identificar esa deficiencia ese corrugado o ese color amoratado es principalmente por deficiencias de fósforo aquí vemos normalmente cuando el agave presenta esos síntomas esas deficiencias es a causa de un descontrol del suelo hablando de un mal ph que pudiera tener principalmente ácido ya que cuando el ph se encuentra ácido vemos que las plantas presentan deficiencias principalmente elementos que son poco movibles como lo como lo vienen siendo el fósforo el potasio aquí vemos esta planta pues presenta las deficiencias de fósforo también al igual vemos brotes sanos pero principalmente las deficiencias de fósforo se reflejan en las hojas más viejas en las hojas principales que han salido aquí vemos otro color como amarillamiento ese colorcito como color amarillo nos pudiéramos confundir con deficiencias de nitrógeno o incluso por aplicaciones de herbicidas vemos pues que la planta a pesar de que pues está en cerro y la tierra que presenta ese color blanco tierras tizatosas como así algunos la conocen la planta pues lleva una buena emisión de brotes aquí vemos principalmente se alcanza a ver el cambio cuando la planta tiene presencia de malezas la planta tiene menos desarrollo está más estresada con más deficiencias ya que la maleza se encarga de absorber con más facilidad o con más rapidez los nutrientes que la planta pudiera asimilar pues aquí productores la intención es hacer una recomendación principalmente nutrición y estimulación de planta para que tenga un color más azul intenso y que la planta no presente ese estrés ya que cuando presentan un estrés tienden a enfermarse más seguido o a tener más presencia de plagas somos la empresa Lombriquel nos encargamos de dar asesorías en toda la república mexicana y contamos con distribuciones en diferentes estados principalmente Jalisco, Guanajuato y lo que viene siendo Nayarit y y y